Se logró por lo menos que al sector activo, porque el arreglo este fue para el sector activo, más que nada nosotros vamos reflejados de acuerdo a cómo se esté pagando. Pero se logró por lo menos que se pague la masa salarial completa, que no tenga que estar pagando en cuota porque eso se le desbarroliza mucho más rápido al personal. Y bueno, lamentablemente, digamos, van a tener que esperar mes a mes el rango que le corresponda, pero van a poder cobrar todo en una sola masa y no en cuotas como se había estado reflejando. Bueno, normalmente cuando se habilitan estas mesas de discusión, ahora el gobierno tratando de acordar, pagar deuda, ¿no? Porque es lo que está haciendo, pero queda un tanto relegado siempre el sector de los jubilados. ¿Sienten ustedes que ocurre lo mismo para el sector de la policía? Y sí, sí, pues digamos, lo sentimos, lo vivimos y lo sufrimos, porque nosotros estamos con dos meses de atraso. Hoy casualmente se depositó el mes de marzo del rango 3 y 4. La mayoría por ahí, por la jerarquía y los años que tenemos, estamos por encima de, digamos, estamos en el rango 3. Pero se padece porque, digamos, la situación económica, la parte, digamos, de lo que es el poder adquisitivo, no he encontrado la palabra. El poder adquisitivo, hemos perdido casi un 50% de nuestro sueldo. Y sí, nos sentimos un poco relegados por el hecho de que se le debe al activo y no se ve reflejado en nosotros. Y la parte de la caja espera completar una masa para poder pagar, porque estamos por rango. Y policía está, junto con salud, está en un solo rango. Pero la caja es una sola y tiene que cubrir a todos los jubilados. Entonces, por eso es que nos sentimos, juntamente con el resto de los jubilados de la provincia, digamos, un poco relegado y somos los más necesitados.